En la W, una noticia. Bueno, el tema de la seguridad aeronáutica. Tenemos en línea a Julio Enrique Consuegra, exsecretario de Seguridad de la Aeronáutica Civil. Don Julio Enrique, buenos días, bienvenido a la W. Juan Pablo, buenos días. Bueno, don Julio Enrique, esta situación que se ha presentado con el avión de Aerosucre, más algunas informaciones que hemos recibido, donde nos dicen que se estarían presentando de pronto falta de controles por parte de los responsables de la aeronáutica sobre algunas aerolíneas, sobre los aviones. ¿Puede ser la causa de hechos como el que vimos ayer? A ver, Juan Pablo, hay una cosa muy importante, es que la aviación es autorregulada y autocontrolada. Eso es a nivel mundial. O sea, las empresas tienen que velar por su propia seguridad, su propio mantenimiento, etcétera, etcétera. El Aerocivil después, más adelante, lo que hace es supervisar, que todo se haga bien. Es imposible tener un inspector exclusivo para cada avión y revisarlo antes que salga. Eso es a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, si decimos que cada empresa se debe controlar cuando fallan, ahí es donde está el problema, las empresas que no se autocontrolan o no se regulan bien. Ahí es donde está el principal problema. Señor Julio, durante los últimos meses, y específicamente en este año, pues se han presentado varios accidentes aéreos. Hoy se está hablando de que efectivamente las decisiones que se toman desde la Secretaría de Seguridad de la Aeronáutica Civil, pues no son las mejores, o por lo menos las inspecciones no son las mejores. Usted estuvo en ese cargo. ¿Usted ve que desde que estuvo usted en ese cargo a hoy, efectivamente sí han avanzado estos desastres? ¿Puede ser por unas malas decisiones? No, yo no creo que tenga ahí esa... Yo no lo miraría por ese lado, porque yo escuché al coronel Bonilla esta mañana que decía que de verdad el tráfico aéreo y las operaciones aéreas han aumentado bastante, y lo que él dice es cierto, y a medida que se aumentan esas operaciones, se aumentan los riesgos, ¿no es cierto? Pero yo diría que por ahí no está el problema, sobre todo el accidente de ayer. Entonces, ¿por dónde está el problema del accidente de ayer? ¿Qué pasa con Aerosucre? No, Aerosucre, si ustedes la miran, es una empresa que tiene un récord malo. En esa época que yo estaba, tenía un mal récord en seguridad aérea, y tenía un historial de infracciones de sobrepeso y sobrecupo muy amplio. Inclusive, a esa empresa nosotros tomamos medidas preventivas y las tuvimos sancionadas hasta que arreglaran sus problemas de sobrepeso y sobrecupo. Estuvieron casi un mes o veintipico de días en tierra y no les sirvió. Después de que yo me salí del aerocivil, inclusive estuve demandado penalmente, tuve que ir a palo quemado casi cinco años, fuimos hasta la Corte Suprema. Ellos alegaban que la Secretaría de Seguridad no podía hacer lo que nosotros hicimos. Y al final ganamos en todas las instancias y demostramos que sí, que nosotros sí podíamos haber hecho eso. Parece que nunca solucionaron ese problema, aparentemente. Precisamente, si hay una aerolínea que tiene el récord que usted nos señala, y hay un accidente donde se habla de la eventualidad de un posible sobrepeso como una de las causas principales a investigar, ¿cómo se entiende que sigan volando como si nada? No sé, Félix, no sé, Félix. No he estado en contacto con aerosiviles de hace tiempo, entonces no sé el historial si las han cogido más infracciones o no las han cogido. Yo sí supe que hace como unos dos años, en un vuelo, que hicieron un vuelo de Popayán a Bogotá y llevaban cinco, siete, ocho pasajeros, algo así, montados en cajas, sin cinturón de seguridad, sin máscaras de oxígeno, sin nada de eso, y llegaron a Bogotá los sancionarios, pero seguían volando, eso sería unos tres años, algo así. O sea, que ellos siguen con la misma actitud de inseguridad, diría yo. Don Julio, hablemos del tema de sobrepeso, porque el director de seguridad aérea hace un momento nos decía que los controles, pues, se hacen por parte de las mismas aerolíneas, y nos decía que, pues, ahí se hace como un cruce de datos para calcular cuánto está cargando el avión. Pero, ¿eso se puede, de alguna manera, alterar? Eventualmente, a un avión como este le pueden meter más carga sin que nadie se dé cuenta y ponerlo a volar más allá de la capacidad que tiene el avión, porque, pues, la imagen que nosotros vemos en el video es un avión que no alcanza a despegar y que termina arrastrándose más allá del final de la pista. Entonces, uno podría pensar, de pronto iba con sobrepeso o la carga no estaba bien acomodada en el avión. ¿Eso lo puede manejar la aerolínea sin que nadie se entere? No, es muy difícil, es muy difícil. Eso, eso puede, el papel puede con todo. Eso, si el avión te podía sacar, por decir algo, 50 toneladas y lleva 54, pues le apuntan 50 al papel, ¿no es cierto?, al peso y balance. Eso no, eso puede con todo. Eso, lo que, vuelvo y digo, eso es el control de la compañía, de que si el avión puede con 50 toneladas, pues le eche las 50 toneladas y no más, ¿no es cierto? Pero, ¿no hay entonces un control permanente en los aeropuertos, ya sea con una balanza o con algún otro elemento para garantizar que se esté cargando lo que se debe cargar y no más? En Bogotá había una báscula, era una báscula, por decirlo así, gigante, que tenía capacidad de pesar hasta 900 mil kilos, algo así, y a raíz de que hace años, estoy hablando del principio del año 2000, cuando hicieron la segunda pista del Dorado, una resolución hizo que instalaran esa báscula, pero era para combatir principalmente el ruido. La lógica en ese momento era que si el avión salía muy pesado, hacía mucho ruido sobre Bogotá. Esa fue la lógica con que instalaron la báscula. En el 2004-2005, cuando yo estaba allá, esa báscula la utilizamos y nos dimos cuenta de que había sobrepesos. Entonces, volteamos un poquitico el objetivo y dijimos, bueno, el ruido que no lo hagan, pero también vamos a darle seguridad a que los aviones despeguen con el peso que es, sobre todo de Bogotá. Ahí fue cuando empezamos a coger todas esas irregularidades y a darnos cuenta que las compañías no estaban controlando bien sus pesos. En ese momento, las compañías todas se ajustaron a tener unas, unas, por decir algo, básculas más calibradas, a controlar más los pesos, y muchas las lograron, otras no las lograron, como era el caso de esta empresa que estamos hablando en esa época. No sé de esa época para acá, pero en esa época eso era un problema grande. ¿Pero la báscula hoy ya no sirve? No, yo entiendo que la quitaron. Esa báscula con la reforma del Dorado creo que la tenían que pasar y entiendo que está por ahí en unas cajas o no sé dónde. Señor Julio, sin embargo, también hemos escuchado voces de personas que saben del tema y nos aseguran que los aviones de carga en Colombia pues normalmente pasan a ras cada vez que despegan o aterrizan y pues obviamente la preocupación se incrementa si es en Bogotá porque al parecer así es que aterrizan y despegan. Vuelvo y digo, usted estaba tomando decisiones desde la Secretaría de Seguridad. ¿Esto es común, es normal en Colombia que pase este tipo de cosas? ¿Es normal ver a un avión de carga pues aterrizando, despegando así, tan a ras del piso, del suelo, de los edificios? No, eso no es tan normal. O sea, los aviones tienen que cumplir con un peso máximo de despegue. Sobre todo es por si se les llega a fallar o apagar una turbina en esa fase crítica del despegue, el avión pueda continuar esa fase del despegue y devolverse para aterrizar, ¿no es cierto? Eso es lo que limitaría, por decirlo así a grandes rasgos, el peso máximo de despegue. Sería que si falla el motor, el avión pueda seguir volando. Eso por un lado. Ahora, las temperaturas, entre más temperatura hay, más limita el peso de despegue. Entonces, por eso los cargueros bregan a salir por las noches o en horas de la madrugada o bien temprano cuando la temperatura es más fría para que le dé mejor rendimiento al avión. Cuando ustedes ven un carguero saliendo a mediodía o por la tarde es que va liviano o definitivamente va con el peso, pero debe ir en el peso límite, ¿no es cierto? Pero en Bogotá los cargueros, pero eso no es normal con los aviones de nueva generación. Si ustedes ven los 767, los otros aviones cargueros, esos no los ven tan bajitos. Ustedes los que están viendo son esos 727, 737, otros aviones viejos, entre comillas, que no tienen ese rendimiento tan bueno. Sí, señor Julio, pero sin embargo le insisto porque yo quiero saber qué relación hay entre las decisiones que hay en el área de seguridad y pues la responsabilidad que tiene un piloto o una empresa. Porque ya lo que nos acostumbramos a escuchar últimamente es que o fue una mala decisión del piloto o es que la aerolínea no cumple con los requisitos, pero siempre es culpa de la aerolínea o del piloto. Y entonces los controles de seguridad, si ustedes saben que es una aerolínea que no cumple, si ustedes saben que es una aerolínea que está pesada, si ustedes saben que puede o que tiene registros de no tener combustible, no sé, en cada accidente siempre hay una hipótesis diferente. ¿Por qué entonces la aeronáutica no puede prevenir este tipo de situaciones? Sí, mire, vuelvo y les digo, la responsabilidad es la compañía. Si la compañía tiene una cultura de seguridad, la compañía no deja que ocurran esos sobrepesos ni esos sobrecupos, ¿no es cierto? Es con la cultura de seguridad de la aerolínea. Eso se le traslada al piloto y el piloto también tiene su cultura de seguridad y tiene unos procedimientos que seguir en donde eso no se viole. Ahora, hay compañías que no lo hacen, pero por un lado también entiendo a la aeronáutica civil, porque yo lo viví, y es la falta de inspectores, lugares remotos, donde ellos no tienen inspectores en Puerto Carreño, ni tienen inspectores en Leticia, ni hay inspectores en Pasto, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde queda el control de la compañía. Y la aeronáutica civil, en las inspecciones, cuando detecta que no se cumplieron esas normas o algo, ahí entran a sancionar. Pero vuelvo y digo, a mí de las cosas que me da, cuando veo estos accidentes que me va a pesar, es que hayan quitado la báscula del Dorado, que servía tanto. Yo sé que era que molestaba mucho a las aerolíneas porque les demoraba los vuelos 10, 15 minuticos más el hecho de pasar a la báscula, pero en esa época nos daba mucha tranquilidad, mucha seguridad, porque ustedes por un momento piensen lo que pasa si un avión sobrepesado despega a Bogotá y pierde uno de los motores, pues la tragedia va a ser inmensa, ¿no es cierto? Y eso, por eso es que nosotros cuidábamos bastante esa báscula. Julio Enrique Consuegra, exsecretario de Seguridad Aerocivil, gracias por estar con nosotros en la W. Con mucho gusto, Juan Pablo. Y nos vamos.